Vamos, para dar cierre a esta entrevista, porque estamos anunciando que del 5 al 10 de junio el Atlético Neuquén Club recibirá al Campeonato Argentino Juvenil Femenino. ¿Cuántos equipos son en total los que vienen a participar? En total son 16 equipos, son 5 equipos de Mendoza, 4 equipos de San Juan, hay 3 equipos de Buenos Aires y bueno, de acá de Paraná, aparte del Atlético Neuquén Club, va a participar Paraná Robin Club, Recreativo Bocha Club y Club Atlético de Talleres. ¡Buen número! Así que sí, con mucha expectativa. En esto que hablabas de la organización, armar el fixture también para que se juegue en una sola pista, tiene su... Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, como decía Pedro, las jugadoras que vienen de Cuyanas en general son de relevancia, hay muchas que están jugando en selecciones nacionales ya, con sudamericanos encima, pero bueno, los argentinos que hemos tenido no solo Neuquén, sino los otros equipos de Paraná han tenido buenos resultados en general, así que bueno, siempre está la expectativa de tener un buen logro. Para que se pueda comparar con otros deportes, son jugadoras que están en esta instancia a un pasito de poder, por ejemplo, emigrar al hockey sobre patines europeo, ¿no? Sí, sí, están ahí, están en esa edad, en esa edad justa como para pegar el salto, entonces la verdad que es un torneo muy atractivo, los torneos juveniles son torneos muy atractivos, lindos para acercarse a la pista, lindos para mirarlos, lindos para seguirlos, así que bueno, tenemos la mayor de las expectativas y ojalá que sea una semana puro hockey y que se pueda acercar mucha gente al club y pueda disfrutar de este torneo. Se va a jugar durante todo el día, ¿no? Sí, en general seguramente entre las 12 y las 21 horas van a ser los partidos. Seguramente. Y vamos a ver en la ciudad lo que significa que haya tantas delegaciones de otras ciudades, los vamos a ver recorriendo justamente la capital provincial, en este sentido están en contacto con el municipio, porque es realmente importante, un evento importante, ¿no? Sí, esa es la idea, que puedan recorrer la ciudad, digamos, estamos entablando algunas cuestiones ahí para que puedan usar el colectivo de la municipalidad, o bueno, también para la parte arbitral, la hotelería desde la unión entre Regana de Jockey están haciendo las tratativas correspondientes para poder brindar eso, el alojamiento. Bueno, y para cerrar, Pedro, ¿objetivo para tu equipo? No, el objetivo es competir, siempre es algo que plasmo en el vestuario, que es ser competitivo más allá del resultado, y bueno, después el resto queda, ¿no? Pero ser competitivo, ser un equipo competitivo, ser un equipo serio, que creo que en este proceso lo hemos logrado, así que la mayor es de las expectativas. Déjame, Ángel, agradecerle a la subcomisión de Neuquén, a todos los padres que están trabajando a destajo, no solamente en la pista, como mencionó Lucas, sino en toda la parte de logística, es un esfuerzo muy grande, que un solo club se encargue del torneo, la verdad que es de destacar a todos los padres de la subcomisión que están haciendo un esfuerzo enorme, poniendo tiempo, poniendo dinero, la verdad que es súper destacable. Esa Pulmón. Felicitaciones al Club Atlético Neuquén, pero por supuesto también a todos invitarlos, ¿no? A seguir a los equipos paranaenses, va a estar Neuquén, va a estar Roby, va a estar Recreativo, y va a estar Talleres disputando este campeonato argentino juvenil femenino. Muchas gracias por haber venido y éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos, Pau.